hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de cuánto sabes sobre de henry stickman collection el juego constará de 10 preguntas por cada una tendrás 10 segundos para responder mando un saludo muy especial a alex valdesfino por sugerir este vídeo empecemos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.